Pues un gusto, Rodrigo López, Simán Laius. Hoy les vamos a contar la historia de atrás y antes que nada, pues muchas gracias al KEC por invitarnos, ¿verdad? A la UFM también, a la facultad. Estamos honrados de estar aquí, ¿verdad? Contar un poco más sobre nuestra historia, los distintos retos, los innumerables retos que hemos vivido con el tiempo y básicamente lo que estamos construyendo y ese futuro que ya está a la vuelta de la esquina. Adiós primero, ¿no? Así que muchísimas gracias y qué bueno que también están ustedes acá también. Qué bueno que inviertan en ese tiempo para seguir fortaleciéndose y realmente extrañaba los First Tuesdays. Así que qué bueno también se siente volver, ¿verdad? Yumus Foods. Les voy a contar el trayecto y, claro, empezar con por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y la mayoría de las decisiones pasan por este filtro y el día de hoy es una de ellas, ¿verdad? Creemos de que poder estar acá y poder aportar los granos de arena con todos ustedes también es, de cierta forma, cambiar el mundo, ¿no? Y a través de los alimentos es nuestra historia y, en resumen, todo el modelo de negocio cumple esta premisa, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué es Yumus Foods? Pues, somos una empresa de alimentos, ¿sí? Somos la primera empresa en Latinoamérica con un portafolio alrededor de esta legumbre. Principalmente el tema del garbanzo y cumplimos estas tres pilares principales. Alimentos que nutran el organismo, que ayuden el planeta, las materias primas y que estas mismas también ayuden a regenerar los suelos, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado o visto el garbanzo anteriormente? ¿Lo han consumido? ¿Quién consume garbanzo regularmente? Ah, buenísimo. Pues, el proyecto se trata, ¿verdad? De garbanzo principalmente, para los que no lo conozcan, una taza es cerca del 50% de la fibra diaria y cerca del 30% de la proteína que se necesita diariamente. Entonces, es excelente como alimento, ¿sí? La vaina, y a nivel de la planta agrícola, es así. Se crece muy similar al frijol, ¿verdad? Y un indicador de un buen rendimiento es que existan dos o tres pequeños garbanzos adentro de cada vaina. Esa es seña de que hiciste una buena cosecha, ¿verdad? Todavía no estamos con tres aquí en Guatemala, estamos en ese trayecto, pero gracias a Dios, ahí les voy a contar la historia, ha sido algo lindo poder ver de que en Guatemala sí se puede volver un país productor de esta legumbre. Ya ese garbanzo se cosecha y se seca y se tiene esa figura verde que están viendo ahí. Y después, por supuesto, se hidrata y se mezcla con distintas sorpresitas y se obtiene lo que es este delicioso producto que es con el que empezamos, que es el tema del hummus, ¿verdad? ¿Alguien ya ha probado nuestro hummus anteriormente? Buenísimo, muchas gracias. Pues cabe resaltar que aquí tenemos distintas caras conocidas y precisamente José, José fue la primera persona que compró nuestra primera bolsita de hummus, así que muchas gracias. Un aplauso para José. Apostarle ahí al proyecto. Pues obviamente empezamos porque vimos una necesidad comercial, ¿sí? No existía hummus en Guatemala y nos juntamos en un almuerzo casero, vecinos del vecindario, se mudó Simán, me invitó a su nueva casa para saludar y conocernos. Yo venía del trabajo, en ese momento estaba en Nestlé y ahí Simán me da de probar la receta de la familia Laius y fue algo que nunca había probado en mi vida, esa calidad de hummus, esa receta y ahí fue donde empezamos a soñar, ¿no? Y Simán pues siempre lo había vendido en el colegio, también en la universidad, incluso creo. Había hecho un proyecto de economics en el colegio en su momento, entonces venía fresquito ahí, entrando a la U, ganas de emprender, carrera de emprendimiento. Sí, todo se alineó, ¿no? Entonces como que ese conocimiento comercial, yo miraba en ese momento todas las categorías seriales para esta compañía, viendo temas de supermercados, mayoreo, distribución y demás. Y ahí fue donde, hey, podemos hacer esto, ¿por qué no? Empecemos. Y empezó, ¿verdad? Les soy honesto, yo en ese momento estaba en una multinacional de telecomunicaciones y por supuesto que para mí, yo lo miraba como un proyecto, como un side business en ese momento. Y poco a poco fue empezando a agarrar tracción, esto fue en el 2015, donde dijimos, empecemos. Y nos formalizamos porque en ese periodo de investigación nos fuimos a Lago Atitlán y ahí fue donde fuimos a armar la idea del negocio, ¿no? Porque no queríamos tener un negocio solo por lucrar, sino que queríamos resolver distintos problemas y mirábamos que el sistema estaba diseñado de una forma que necesitaba un poco de pulir, ¿verdad? También agregando ahí, creo que veníamos recién leídos del libro de Start With Why de Simon Sinek y era como la Biblia en Core también, entonces de hecho ahí fue también donde empezó a... Sí, muchas cosas frescas, Lean Startup también, que esa metodología la aprendimos aquí y fue con esta investigación que ven acá, que encontramos en línea, el líder del hummus a nivel mundial es esta marca que apenas se ve Sabra, ¿sí? Encontramos esto en línea y en ese momento de preparación y vimos el potencial y la historia de esta marca, vimos cómo había crecido y lo que más nos llamó la atención fue que en Estados Unidos se vendían 27 mil puntos de venta, pero eso obviamente escalas de mercado, uno entendería, pues es Estados Unidos, ¿no? Pero esta lámina nos interesó mucho porque solo el 18% de household penetration, es decir, de 100 casas, en cuántas familias, en cuántas casas está la categoría del producto y mirábamos que solo en 18 casas estaba y con un potencial muy grande de crecer en más hogares, que comprar más seguido y más que todo agregar más unidades a la carreta. Y ahí fue donde nos terminamos de convencer, empecemos, ¿no? Y démole, ¿verdad? Para que tengan idea, esa métrica de los huevos o la leche es 99%, entonces esa es la penetración casi perfecta de un producto y el hummus estaba en 18%, entonces vemos una gran distancia entre... Exacto, y fue lo que nos convenció y en ese momento la idea era exportemos desde Guatemala para Estados Unidos, es lo que pensábamos, te van a entender qué tan equivocados estábamos en esa idea, ¿no? Pero este fue ya después, 2015, cerca de finales del 2015, cuando estábamos ese día celebrando que logramos pasar de una receta casera en las ollas de la casa, ya nuestras mamás ya nos odiaban de que estábamos haciendo desastres en las cocinas y finalmente logramos apuntar bien la receta porque pasaba, ¿no? De que llegábamos y no, le falta sal y no se medía, no, hombre, hay que empezar otra vez, le falta ajo otra vez y otros procesos y el garbanzo se deja en hidratación bastante tiempo, ¿no? Entonces teníamos que coordinar para la siguiente semana y para la siguiente semana. Entonces fue realmente un proceso de iteración durante ese momento y este día fue algo que celebramos, ¿no? Esas pequeñas ganancias, esas pequeñas victorias con el tiempo y es algo que también buscamos seguir haciendo a la fecha con las cosas que nos van pasando, ¿no? Así que guardamos esa foto de manera bien especial. La bolsa que compró José no tenía ni siquiera imagen, solo para que se paran, supieran bien la apuesta. Así que con el tiempo pues fuimos trabajando esa imagen y antes de llegar a Farmers Markets en distintos lugares encontramos un maquilador, ¿sí? Así es nuestro modelo, ahí lo voy a contar Simán más adelante y distintos retos, ¿verdad? A nivel de maquilación teníamos un maquilador que nunca fue el que finalmente oficializamos porque en distintas pruebas encontrábamos pedazos de plástico adentro de la bolsa, distintos otros elementos, cambiaba demasiado el sabor entre cada lote y realmente nunca pudimos sacarlo y gracias a Dios que no nos fuimos por esa vía y estamos encantados de la empresa con la que estamos trabajando actualmente esta línea de productos y otras también porque han sido súper fieles en la calidad, la consistencia y desde ese día ya cuando teníamos ya este nuevo maquilador empezamos a Farmers Markets. A ver, ¿qué decía el mercado de esta idea? Que ni siquiera había data, no había categorías en Guatemala de cuánto se podía llegar a vender, ¿verdad? ¿Qué era hummus? Nadie ni sabía, ni lo podía pronunciar, incluso la fecha muchas personas en puntos de venta, miren, tengo hummus y me llevan a la categoría de los jugos, ¿verdad? de las bebidas, me pasa, ¿no? Entonces involucra, hay un montón de potencial con el tiempo todavía con la categoría, pero fue un día interesante. Y la imagen fue cambiando, con eso empezamos y en la ruta del emprendimiento una cosa va llevando a la otra y el proyecto ha ido agarrando múltiples formas que ahorita van a conocer y una de ellas fue la imagen. Y por supuesto que es emprendedor cuando se mete, todos ustedes lo saben, uno no visualiza todos los problemas y retos que va teniendo y las puertas que se van a ir abriendo hasta que uno está adentro. Y una de esas puertas fue con un amigo que ahora es amigo, en su momento era un desconocido, se nos acercó en un stand, vio nuestra imagen y se acercó, Diego nos dio su tarjetita, háblame lunes, le hablamos lunes, el jueves llegamos a su oficina y historia corta nos paró ofreciendo lo que fue nuestro logo por muchos años, ¿sí? Completamente gratuito, de una forma de apoyar y personas que estaban creyendo en la causa de lo que estábamos tratando de resolver, ¿verdad? Esta fue nuestra primera consumidora que nosotros, yo me salía del trabajo y coordinábamos con Simán y íbamos a entregar a distintos lugares, pero la primera entrega que hicimos, lo fuimos a colocar nosotros y nos quedamos así detrás, puros stalkers detrás de la góndola, viendo que alguien, que alguien compraba el producto y se acercó, esta persona lo vio. Como a los 15 minutos, no se tardó mucho. Exacto, y en ese momento fue, wow, 15 minutos, una venta, empezamos a hacer números de un producto, ya saben, va el emprendedor cómo se emociona. Y dijimos, wow, la vamos a cuadrar, etcétera. Y en fin, realmente fue un momento bien emocionante esta historia, ¿no? Por si alguien la conoce, quiero hablar con ella. Ajá, sí, agradecerle porque fue la primera que realmente se aventuró ya en supermercados. Y en fin, si se dan cuenta acá, pueden ver de que tenía Yumus con una M, ¿verdad? Pueden ver ese cambio después con el tiempo, que fuimos entendiendo que las personas, ¿verdad? Al nivel del naming, había que variarlo. Y pueden ver la selección de portafolio que tenía la categoría del Humus. Y miren, hoy por hoy, miren cómo esa categoría empezó ya a expandirse, cómo ya el retailer le está alocando más espacio, ¿verdad? Y realmente ha sido ya desde finales del 2000, mediados del 2000, finales del 2016, que entramos a la torre con dos puntos de venta. Yo me salía del trabajo, se mandé a la universidad, íbamos a entregar. Y poco a poco, con el tiempo, íbamos creciendo en abril a siete tiendas más, ¿sí? Después, finales del 2017, más tiendas y estamos en todo el segmento alto. En el 2018 entramos a Walmart, por ejemplo. Y así, poco a poco, hemos ido creciendo esa cobertura y bastante emocionados de lo que nos ha mostrado la categoría del rey de los dips, le dicen. Y obviamente, el reto con el tiempo fue pasar de un producto de 25 días de tiempo de vida a ya buscar masificación, mayor cobertura. Entendimos que polvos de decoración, que antes para esos primeros consumidores, no sé si se ve aquí, pero ven como un polvito, ¿verdad? Nosotros le poníamos paprika para esas primeras personas que conocieron el producto inicialmente. Entendimos que mala idea, ¿verdad? Y por esa razón no duraba tanto, ¿verdad? Entre otras cosas, ahí que fuimos mejorando a nivel del proceso y gracias a Dios ahora ya tenemos un producto que dura 85 días de tiempo de vida, más que un yogurt en muchos casos y con una buena oportunidad para crecer, exportar y demás. Y de la mano fue el reto de irse diversificando, pero ahorita les contamos. Entonces, a nivel de marca, a nivel de modelo de negocio, fuimos entendiendo de que realmente lo que teníamos aquí por resolver era algo mucho más grande. Y nos metimos en ese viaje a Titlán a empezar a investigar el problema y con el tiempo le hemos ido agrandando, ¿verdad? Con el tiempo. Y antes de explicarle otros retos, les quiero tomar unos minutitos para contarles bien qué estamos tratando de resolver como Hummus Foods y es esta parte principalmente. Como ustedes saben, Guatemala, distintos cultivos, cerca del 30% de la economía para toda Centroamérica es agricultura y hemos visto con el tiempo que hay mucha dependencia de cultivos tradicionales, mucha dependencia de cultivos que son bien intensos en el uso del agua. Y por supuesto, no estamos realmente preparados para el cambio climático, la sequía que se nos viene. Precisamente entendimos con el tiempo que la razón número uno de las personas en distintas partes de Occidente y Oriente también que migran, la razón principal y la causa raíz es el tema de la sequía. Lo sacó Nagio en el 2018, lo sacó Prensa Libre en distintas otras publicaciones. La razón por la que un montón de personas va para esa oportunidad es porque sacaron préstamos y otra vez el cultivo del maíz no dio fruto, el cultivo del frijol no dio fruto, tienen ya los préstamos encima, intentan otra vez, ya están hasta el cuello de distintas temas y responsabilidades financieras y se van. Y por eso existe ese concepto de fincas viudas, donde se queda la mujer de la casa y el hombre se va a probar suerte. Muchos lo logran, muchos no, ¿verdad? Y esa es la principal razón, ¿verdad? Entonces, en estos departamentos que están viendo, del 1 al 7 es ese corredor seco. Y antes se pensaba que era solo Oriente, pero ya hay corredor seco en el occidente, está creciendo cada vez más. Y precisamente nuestras pruebas de garbanzo se hacen actualmente en Totonicapán, en San Luis y Vila, Momostenango, Totonicapán. Ahí es donde hacemos las pruebas y ahí es donde conseguimos financiamiento de este tipo de organizaciones que nos han ayudado a fundar distintas cosas que ahorita les cuento. El resto del problema que fuimos entendiendo es que ustedes saben, lo que abunda en los supermercados son productos principalmente de maíz, son productos que no son sanos, ¿verdad? Eso es lo que abunda. Con el tiempo nos han ido quitando la fibra de los alimentos, ¿verdad? Esa es una realidad. Esa dieta americana nos ha vuelto cada vez más perdiendo esa fibra. Si ustedes comparan las mismas marcas con el tiempo, lo podrán ver. Y por supuesto que la nueva ola de consumidores, esa nueva masa crítica de consumo, pues también está poco satisfechos porque no hay marcas que realmente estén buscando un modelo de negocio completo 360 en pro al impacto. Y también distintos retos humanitarios y sociales y ambientales con los que vivimos. Entonces, al final lo que estamos tratando de hacer nosotros y la solución que traemos a la mesa es un portafolio, principalmente a base de esta legumbre, que sea lo más etiqueta limpia posible, productos naturales, ¿verdad? En productos en tendencia a crecimiento, con cultivos que hagan sentido para el agricultor, para el bolsillo del agricultor, para la tierra. Hemos visto con el tiempo en distintos retailers donde jugamos que no venimos a quitar participación de mercado, sino venimos a agrandar ese pastel, a crecer esas categorías y desarrollar nuevos segmentos, segmentos como estaban viendo acá, ¿verdad? A diferencia de como estaba anteriormente. Entonces, gracias a Dios, pues, hemos ido avanzando con el tiempo y hemos visto que está dando fruto de esa filosofía. Y al final de la cadena de valor, con cada unidad vendida de nuestros productos, tenemos el programa Buy One, Help One, que lo que brinda es brindar apoyo económico a ONGs, que realmente ellas son las héroes detrás de todo este proyecto, ellas son las que están combatiendo problemas de desnutrición crónica, problemas de deforestación, problemas de acceso a agua limpia. Entonces, en resumen, para no hacer los bolas, cada producto tiene su costo, cada producto tiene su margen, también su precio, le asignamos un presupuesto de impacto a cada producto y, por ejemplo, los sabores rojos, en este caso, de bancitos, ayudan a la nutrición, los verdes a la reforestación y los azules al agua limpia, para que sea visualmente y lo comprendan bien. Eso es el final de la cadena de valor. Volviendo al inicio, a la tierra, esto fue la primera foto, de hecho, en Oriente, las primeras pruebas que hicimos. Probamos con cooperativas de garbanzo, perdón, cooperativas de productos agrícolas, pronto se volvieron de garbanzo por breves momentos y entendimos también el reto de meter un cultivo nuevo, ¿verdad? Y tratar de navegar los intereses perversos de distintos grupos detrás que tratan de meter sus insumos agrícolas, entre otras cosas. Nosotros, con la visión de tratar de hacerlo lo más orgánico posible, lo más holístico posible, pues, por supuesto que no hubo fit y no hubo un buen match más adelante, pero fue una buena prueba porque validamos de qué se podía hacer. Y eso fue a finales del 2017. Como les decía, empezamos 2015, 2017 fue este primer proyecto y así ha sido nuestra ruta en lograr establecer este cultivo en el país. Fuimos a esta institución emocionados, ¿te acordás? El seed bank de innovación del país. Esa era nuestra expectativa y realmente vimos, por temas de presupuesto, entre otras razones, que la innovación radicaba en maíz y frijol principalmente. No había una gran diversificación sobre distintas cosas y resiliencia con cambios climáticos, cultivos que no necesitaran tanta agua, entre otras cosas. Entonces, realmente fue ahí al salir de ahí donde estuvimos más convencidos que teníamos que ver cómo resolvíamos este tema y masificamos la producción local. Que ellos son el departamento del MAG, o sea, el Ministerio de Agricultura, que ve la parte de innovación agrícola, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos juntamos con ellos para ver de tratar de promover y diversificar el cultivo del garbanzo y ver formas de promoverlo o reproducir la semilla localmente. Entonces, pues, esa fue nuestra misión ahí para que los ubiquen. Sí, y fue gracias después, en paralelo, pero gracias a esta alianza que se empezó a dar con CRS, que logramos tener ya asistencia técnica con el grupo de agricultores. Empezamos a conseguir este financiamiento que les decía anteriormente y visitamos al grupo nuevo de agricultores en Toto. En 2019, conseguimos maquinarias, triadoras, un centro de acopio formal y ya fundamos prácticamente en conjunto con ellos la primera cadena agrícola de garbanzo en el país, que era antes inexistente. Y el garbanzo se está dando. Ahorita, cerca del 10% de la producción para la marca Yumus, la producción local, se hace de garbanzo local. Y seguimos importando porque estamos creciendo esa producción local con el tiempo. Sabemos que es un proyecto a largo plazo poder migrar importación y producción local para equilibrarlo. Entonces, en esas estamos. Pero hoy por hoy ya son cerca de 75 agricultores, principalmente son mujeres. Y es el reto de los agricultores, ellos no es de que no quieran innovar. Lo que pasa es que ¿y dónde está el mercado? Quieren hacer cosas nuevas, pero ¿y dónde lo vendo? El acceso. Y realmente Yumus, eso es lo que llega a resolver. Hemos sido ese promotor y ese cliente mayoritario para este grupo para que ellos no tengan que buscar en otro lugar y nosotros adquirir. Y la idea es que si hubiera más garbanzo local, migramos y cambiamos más y equilibramos nuestras materias primas. Y ya con esto voy terminando esta parte, pero en resumen ambientalmente para que entiendan por qué es que estamos tan enamorados de este tema. Se riega cada 12 días. A diferencia de otros cultivos que son bien intensos en agua, el garbanzo es ideal para esas zonas áridas del país. De hecho, pensemos en el humus, pensemos en el garbanzo. En México se hacen áreas bien secas, el garbanzo viene del Medio Oriente. Entonces, en áreas desérticas, ahí es donde mejor se da este cultivo. El ciclo es relativamente rápido, de siembra a cosecha, cuatro meses, ¿verdad? Es relativamente rápido y lo mejor de todo es que es una legumbre que fija nitrógeno, fija potasio en la tierra y ayuda a regenerar los suelos con una inyección de materia orgánica en lo más importante para todos los seres humanos que es la calidad de nuestro suelo que también, así como la fibra en los alimentos, hemos ido perdiendo cerca del 40% de la salud del topsoil en las últimas cinco décadas a nivel global. Entonces, es algo que también buscamos ir regenerando con este proyecto. Y también complementamos con entrenamientos y capacitaciones a este grupo de agricultores para enseñarles el valor de agricultura regenerativa. Y ya cerrando el tema del por qué lo estamos haciendo, hoy por hoy la idea es ir creciendo esta producción local porque económicamente hablando estos agricultores pueden ganar hasta tres veces más ingresos por hacer esto que lo que estaban acostumbrados a hacer que era maíz. Era una época árida donde no tenían otras alternativas para sembrar. Entonces, estamos aprovechando la tierra todo el año y dándoles una oportunidad económica de buen rendimiento y estamos viendo a mujeres independizarse de sus familias y de barreras de machismo que existen en el interior del país. Entonces, bien lindo realmente lo que hemos ido construyendo con el tiempo. Por supuesto que esta es la foto del garbanzo ya súper procesado en el hummus digamos y molido y demás. Y aquí está el portafolio actual que tenemos hoy por hoy. Ven Bansitos, esa es nuestra marca de snacks que de hecho al salir van a poder probar la innovación que tenemos unos Bansitos Puffs que Simán les va a contar ahorita. Pero pueden ver aquí en distintas columnas marca, categoría, producto, imagen, de dónde viene el garbanzo, en dónde se transforma, si es seco, refrigerado, congelado. Pueden ver que con el tiempo 2020 empezó nuestra diversificación a más sabores de hummus y a más productos. Entonces, hoy por hoy la idea es precisamente esa, irle sacando el máximo provecho al garbanzo. Y tenemos con la marca hummus el hummus distintos sabores, aderezos de garbanzo a base, aderezos de ensalada a base de garbanzo, 45 calorías a la porción. Tenemos el tahini que fue un producto que el hummus, el ingrediente secreto, uno pensara que es el garbanzo, pero es realmente el ajonjolito estado y molido, es el tahini lo que le da al cuerpo. ¿Verdad? Entonces, empezamos a ver, hey, ¿por qué no venden tahini? ¿Por qué no venden tahini? Entonces, empezamos a envasar tahini y realmente ha sido una buena apuesta porque es de los mejores productos que tenemos en el portafolio también. Y un nuevo producto que son los falafels, que son unas croquetas de garbanzo congeladas que están por entrar a supermercados este mes puntualmente. ¿Verdad? Y esa es la marca Yumus, como les dije, mezcla de garbanzo local e internacional, pero todo transformada en Guatemala. Ivancitos y es una marca 100% diseñada en Guatemala, pero producida y transformada en México. ¿Sí? ¿Dónde estamos vendiendo hoy por hoy? Los puffs en México y Guatemala y recientemente en El Salvador, al igual que los bancitos crujientes. El Humus ya exportamos también en El Salvador este producto refrigerado ya lo encuentran en tiendas Walmart. Los aderezos estamos en Selectos también ya en El Salvador, al igual que aquí en distintos puntos de venta. Y el tahini también ya estamos creciendo esa exportación y terminando de negociar con distintos distribuidores internacionales para llevarlo al resto de Centroamérica y el Caribe. Y las líneas exitosas, ahí van a ver ahorita que cuentes si man la historia, pero las líneas exitosas como el tema del Humus, como el tema del tahini, lo que buscamos es replicar esas producciones en México con lo que hemos estado construyendo. Así que te paso ahí la historia. ¿Quieres ahí contar? Pues les contamos ahorita todo cómo nació la atracción, el porqué y ahorita les vamos a contar un poco más a detalle de cómo logramos todo esto, ¿verdad? Al final pues realmente es un ciclo y necesitamos empezar sembrando el cultivo, tener el garbanzo y lo que les explicamos del inicio, conseguir esas materias primas, toda esta parte del abastecimiento, tener bien claro el comportamiento de las materias primas, también eso fue un aprendizaje de cómo mantener el garbanzo todo el año en la bodega porque la cosecha de garbanzos una vez al año, entonces hay distintos retos de la logística, coordinación y abastecimiento a los que tuvimos que ir afrontando, también el garbanzo pues es muy bueno, muy nutritivo y hasta los bichos les encanta y lo muerden y pues nosotros tenemos que evitar eso, entonces también tuvimos que aprender a esa parte del supply y generar todo este conocimiento y pues ahí empezamos asegurando todas estas materias primas, siempre pues internamente nuestro garbanzo local y pues comprando garbanzo de otras fuentes conforme fuéramos necesitando, siempre buscando que nuestras fuentes sean lo más responsable posible y promoviendo la agricultura regenerativa y luego pues el siguiente paso ya teniendo todos los ingredientes que mapeamos en la cocina de la foto anterior pues ya nos fuimos a una planta y a buscar una planta que nos pudiera ayudar ¿por qué? ¿por qué decidimos ir hacia afuera de una planta? normalmente el concepto es yo tengo una fábrica o yo produzco un producto quiero producir esto y yo lo fabrico entonces nosotros dijimos alto alto porque si yo fabrico voy a necesitar pues invertir en estas máquinas si quiero hacer otro producto voy a necesitar otras máquinas voy a necesitar pues tiempo o sea un trabajo a tiempo fijo ¿no? estar ahí en la planta yo estaba en la universidad también cuando estaban haciendo todo esto entonces pues buscando y explorando ideas pues surgió la idea ¿por qué no maquilar? ¿no? sabíamos que creo que es un concepto que se ha ido como que penetrando poco más y más y haciendo más aceptado de hecho algunas marcas de carros están maquiladas por otras marcas así entre casas ¿no? y pues es un concepto que ocurre ¿no? y pues nosotros visualizamos que esto nos ayudaba aquí a estos factores ¿no? que se los voy a ir a voy a regresar a esto al final pero nos dimos cuenta pues que eso ocurría a nivel planta ¿no? y luego decíamos bueno hay que tener conocimiento para distribuir entregar llevar el producto y como nosotros entregamos al inicio sabíamos lo que involucraba las horas que llevaba y dijimos bueno tenemos este dinero ¿qué hacemos? la planta o la marca o la distribuidora porque no hay para el camión no hay para la olla y todo entonces hay que a ver ¿qué necesitamos? entonces ahí nos ordenamos y ya logramos pues justo asignar los recursos a donde se permitían en su momento que al final fue este esquema que es bien asset light se le llama es ligero en activos no tenemos tantos activos y somos una empresa que más opera a través de otros ¿no? y pues también hay grandes ventajas porque zapatero tu zapato ¿no? o sea yo tengo una planta y yo necesito un gerente de producción un gerente de calidad un gerente de bodega y todos tienen que saber hacer su trabajo ¿me explico? entonces hacer eso y lograr construir eso pues lleva tiempo lleva dinero lleva recursos entonces pues en este mundo de recursos limitados en el que vivimos ¿no? tenemos que hacer magia con lo que hay ¿no? entonces logramos mover ahí ¿no? y para agregar gastos fijos ¿verdad? todo eso involucra esa estructura la categoría del humus en su momento ¿quién sabía cuánto se vendía? ¿verdad? antes por supuesto que no era el camino integrarse verticalmente y hacer las cosas propias claro y la primera pregunta al hacer una planta es ¿de qué capacidad? o sea ¿cuántas toneladas vamos a sacar de aquí? ¿no? y pues al inicio pues eran 200 300 kilos a lo mucho creo que a las 7 tiendas era no sé cuánto era nuestro mínimo producción 50 libros por ahí entonces empezamos pues de abajito ¿no? y pues vimos que esta estructura y estas alianzas hacían sentido y también muchos aprendizajes a la hora de escoger estas piezas porque uno tiene que hacer alianzas de las que uno tiene seguridad y puede afirmar de que pues todas las cosas van a caminar y que no se va a dar la vuelta al día siguiente y adiós porque pues si se cae alguna de estas piezas ya no hay producto en góndola y pues el reto es garantizarlo ¿no? entonces logramos armar esta estructura garantizando a través de contratos legales apalancamiento de pues músculo comercial estructura volumen de venta ¿verdad? nuestras capacidades también de poder desplazar más el producto entonces al final pues uno decide ¿no? o sea póngale tengo 100 mil me los gasto aquí 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 pero pues en todo está difícil y usualmente el garbanzo o sea la parte del abastecimiento siempre es de proveedores ¿no? y bueno continuando aquí en el círculo pues ya manejamos la relación con los retailers ¿no? para darle contenidumidad de seguimiento comercial al mercadeo y pues al final de todo esto le damos seguimiento para hacer las donaciones con las respectivas ONG según cada SKU y pues entre los beneficios de todo este modelo es que nos permite lanzar súper rápido o sea entre imagínense lo que nos ahorramos de tiempo de montar una planta probar las máquinas la curva aprendizaje del arranque inicial eso pues en nuestro caso no es existente también la capacidad de escalar ¿no? porque pues las estufas y las ollas de una fábrica compartida pueden ser un poco más grandes que las de solo nosotros ¿no? entonces pues tenemos más capacidad para producir a futuro nos permite hacer lo que hicimos justamente en México que les vamos a contar ahorita que es poder cruzar fronteras y no necesariamente ir a poner un gerente de planta o ir a poner una fábrica en México una fábrica para hummus una fábrica para falafel ¿no? entonces porque además pues cada línea de producto requiere maquinarias diferentes ¿no? entonces producir un puff es una maquinaria súper diferente a producir un crujiente y súper diferente a producir un hummus ¿no? o sea ni se diga entonces al final pues tenemos la posibilidad de poder diversificar portafolio de esta manera y liberar capital para poder nosotros invertir en mercadeo comercialización nuevos mercados dar a conocer el producto o sea en vez de comernos el círculo completo tratamos de ir a pues a la parte más financiera creería yo como que al final eso es lo que mantiene unida la operación y pues la marca ¿no? porque al final pues las personas van y reconocen tu marca y compran tu marca ¿no? justo desarrollar la marca a buscar partners y maquiladores especializados para cada tipo de producto así garantizar tener una calidad superior en vez de una calidad genérica digamos y pues tener expertos en distribución que ya conocen todas las direcciones de México El Salvador y Guatemala que ya tienen una ruta compartida que ya tienen un camión que ya tienen un generador que ya tienen una bodega que logramos juntos ser más eficientes ¿no? entonces es un tema de eficiencias este es nuestro maquilador actual con el que trabajamos algunos de nuestros productos pueden ver el calibre y dimensión del lugar ¿no? y pues hoy en día gracias a Dios estamos en ya más de 200 puntos de venta con la marca Yumus y creciendo y pues con la marca Avancitos en un poco más porque es un producto pues con un mayor tiempo de vida no refrigerado entonces tiene pues más capacidad de capilaridad de distribución y también pues un punto de precio más bajo ¿no? y eso es donde nos encontramos hoy y pues nos topamos con esto ¿no? y viendo y pensando como empresarios hacia dónde crecer y cómo expandirnos y si sacar más productos o si ir a nuevos mercados pues creo que esto nos dio la respuesta de qué era el lugar donde más grande o donde más nos atrevíamos a lanzarnos y pues dijimos bueno abramos una empresa ahí y veamos cómo vender aquí entonces ya producíamos los crujientes en México entonces pues ya la idea de tener producto ahí ya venía de allá entonces de hecho me parecía más fácil venderlo localmente de hecho entonces sí y para agregar también sabíamos que la misma energía que iba a tomar desarrollar Centroamérica ¿verdad? iba a ser la misma energía que iba a ser desarrollar un mercado 26 veces más grande que Guatemala entonces eso sumado a que México es productor de garbanzo mejores tratados de libre comercio versus Guatemala moneda más devaluada aunque está fortaleciéndose ahorita salario mínimo más bajo cercanía logística con Estados Unidos un montón de factores diferentes fue que dijimos hombre veamos realmente cómo saltamos hacia el norte y eso fue la decisión justo y también pues estar más cerca también del norte del mercado futuro de que siempre hemos querido vender ahí pues siempre lo tenemos en la mira pero también le tenemos mucho respeto porque vender allá y lanzar allá pues es difícil la competencia más extrema que hay en el mundo en resumen y pues al final puedes regresar puedes regresar uno solo para dimensionar un poco cuántas despensas familiares hay en Guatemala aproximadamente y entre son como menos de 200 aproximadamente en México no se ve por la resolución pero son 1850 formatos club stores aquí pagos por membresía acá hay 5 tiendas allá es este amigo que se llama Costco hay cerca de 50 tiendas solo es un ejemplo hay 10 hipermercados en Guatemala allá hay 280 entonces esa era la idea verdad ir hacia esos segmentos y a los mismos nichos en las tiendas altas en las tiendas del pareto 80-20 pero de un mercado mucho más grande justo entonces extrapolando números más o menos entre 8 y 10 veces el mercado incluso más y pues si lo vamos y ya cuando comparamos en las presentaciones con Costa Rica El Salvador Honduras pues Guatemala realmente es de los mercados si no es que el más grande de Centroamérica depende de la categoría del producto que están viendo pero pues es el mercado más grande entonces realmente un mercado fraccionado entre distintos países distintos esquemas de precio distintas negociaciones comerciales versus una negociación comercial que te mete en 1800 puntos me explico el enfoque de recursos y esfuerzos pues se veía mucho mejor allá y al final lo que tuvimos que hacer es lo mismo que hicimos en Guate hacerlo allá entonces exactamente todo esto mismo tuvimos que volver a sentarnos a mapear a todos los proveedores a armar esquemas de precios a conseguir fabricantes a conseguir distribuidor a conseguir retailers entonces pues hicimos todo desde cero de nuevo pero ya con la experiencia y pues creo que fue mucho más rápido que lo que fue al inicio ya con el aprendizaje del know-how y justo pues abrir empresa ¿verdad? conocer qué estructura empresa empezar a entender qué es ese ADCB porque en Guate no hay o si hay pero no se utiliza tanto y todos estos esquemas de sociedades ¿no? la parte legal luego la parte pues contable que también estar seguro de lo que estamos nosotros modelando financieramente porque pues no conocíamos la estructura fiscal y pues tuvimos que entenderla y aprenderle a condicionar un sistema y poder tener orden y control para que no crezca esto de manera desordenada y descontrolada en un mercado en donde hay cientos de miles de puntos de venta desarrollar los productos nuevos las etiquetas nuevas cumplir el reglamento de etiquetado nacional mexicano que es diferente al de Guate estar seguros de no meternos en problemas saber si la caja también tiene regulación saber si los alimentos tienen regulación o sea me explico hay muchas NOMS se llaman allá de que había que pasar cheque qué tipos de licencias qué tipos de permiso qué necesita el producto qué necesita la bodega me explico todo esto desde cero definir la logística o sea México es un país bien grande entonces dónde ponemos la planta dónde ponemos la bodega dónde está nuestro mercado y pues creo que regresamos a esto y aquí vimos dónde realmente tenía que estar la bodega por cómo vemos esa distribución y pues justo ahí concentramos nuestra bodega y uno de los centros de manufactura del producto pues la parte del desarrollo comercial y el mercado también la parte del lenguaje de los aforismos y todo para que pues estuviera en línea ¿no? Validarse en México decían garbanzo y no garbanzo porque no estamos seguros ¿te acuerdas? sí y pues la empresa se basa pues mucho en esta estructura en donde pues tenemos distintas partes y pues para mantener ese orden visibilidad y coordinar todas estas partes pues hemos utilizado distintos sistemas dashboards y herramientas para poder pues facilitar la operación y poder por ejemplo meter un pedido en México hoy que estamos despachando una entrega en Monterrey y lo hicimos desde aquí ¿no? entonces pues tener esta estructura para poder hacer este tipo de cosas estos son los Pubs que van a probar el día de hoy ¿verdad? espero que les gusten y para contarles un poco de los Pubs que es como cuando uno es mamá que no puede decir cuál es su niño favorito pero sí lo dice y es ese ¿no? entonces como que pues el producto es vegano ¿no? tiene pues enfoquémonos aquí creo que aquí es un buen resumen de lo que es el producto y si lo comparamos con ese Puff líder el que conocemos pues este producto tiene nueve veces más fibra el doble proteína y la mitad de la grasa ¿no? y al final gran parte de eso lo logramos sustituyendo maíz por garbanzo porque el garbanzo contra el maíz tiene el doble proteína 64% más fibra y menos carbohidratos entonces el perfil de macros para los nutricionales pues es mejor ¿no? el garbanzo pues es naturalmente non-GMO y todos nuestros productos son libres de todo lo que no queremos comer ni le queremos dar de comer a nuestra familia ¿no? no queremos azúcar de más porque sabemos que no aporta no aporta calorías evitamos aceites que pues contaminen el ambiente buscamos pues que los ingredientes sean libres de gluten y que todo lo que tiene el producto en realidad es 100% natural o sea no tiene derivados artificiales no usamos el colorante anaranjado amarillo número 6 porque sabemos de que tiene petróleo por ejemplo me explico entonces usamos pues ingredientes lo más naturales posibles y pues todos nuestros productos como ya vieron pues tienen el buy one help one entonces al final pues es principal es un puff inflado de garbanzo arroz mijo y sazonador y al final esa mezcla de ingredientes para los que saben un poco de nutrición pues también es una proteína completa ¿no? porque pues tiene completamos la proteína la legumbre con el arroz y logramos completar ahí y pues los puffs ahora pues ven que justo tiene estos sellos aquí arriba pero eso es puramente por regulación mexicana y por un tema de normativa en donde no se contempla el porcentaje de humedad del producto pero pues el producto les puedo dar mi palabra y para agregar son de los retos ¿no? la normativa de México el poco capital que hemos tenido para lanzar este proyecto y esta línea de productos en particular pues no daba para hacer otra bobina específicamente para la normativa del RTCA centroamericana ¿verdad? entonces para darles un resumen toda la normativa de México si se dan cuenta la tabla nutricional van a ver que dice por 100 gramos y así es la ley todo se extrapola y se convierte a 100 gramos a pesar que nuestro empaque es un tercio del tamaño 35 gramos para ser exactos si tu conversión a 100 se pasa de ciertos límites va con sello y si va con sello no puedes comunicar como por ejemplo tenemos esto que proteína fibra y otros marketing claims interesantes con normativa centroamericana entonces estamos obviamente ahorita en el proceso de generar volumen en Centroamérica para que ya valga la pena esa inversión de bovina y podamos aprovechar al máximo todos los marketing claims que aquí en esta región si se permite pero para que entiendan ese tipo de restricciones y retos que también se tienen y sacrificios también para este mercado porque estamos dejando de comunicar cosas que el consumidor podría recibir y pues este es el día que firmamos nuestro acuerdo de distribución principal en México trabajamos con esa empresa con la que atendemos pues la mayoría de estos retailers contractualmente y pues solo me voy a adelantar aquí pues del lado izquierdo es donde ya vendemos hoy en día en México y del lado derecho es donde nos hace falta pero pues ya vamos a medias ya vamos avanzando y ya estamos pues adentro del mercado espero que algún día estén por allá de viaje y vean bancitos y vean ahí están aquellos y pues esta es la estructura de 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 todo lo que hemos hecho ¿no? y incluso a futuro porque hay algunos players como el que está en Sinaloa que todavía no está activado o el de Laredo México pero pues ya tenemos mapeados esa estructura de cómo vamos a operar entre Centroamérica México y luego exportar a Estados Unidos que más o menos así se ve entonces pues pueden ver en donde hay centros de fabricación que son estos distribuidoras que son estos y bodegas que son estos entonces operamos con una si fuéramos una una empresa pues de no tradicional pues tradicional pues posiblemente hayan invertido en todo eso y y no avanzado en su proyecto hasta conseguir los cuatro millones de dólares que necesitaría yo para medio hacer esto yo solito ¿no? pues nosotros solos con recursos propios ¿no? estas son fotos del producto del mercado de México y pues nos gusta esa foto de la esquina donde dice Laura Promotora porque pues se ve ahí justo contra quien nos estamos peleando ¿no? y al final esa es nuestro nuestro nuestra competencia indirecta más directa digamos y pues nosotros estamos aperturando esta subcategoría de snacks alternativos que ya no son de maíz que ya no son de cosas artificiales que ya no son con el doble de grasa me explico que son horneados o sea los nuestros son horneados entonces justo esa es la idea y es ir acaparando mercado y nuestra meta es quitar una bolsa de las de arriba y poner una de las nuestras y pues eso es lo que tenemos actualmente entre nuestras dos líneas de producto marca avanzitos y les voy a dejar aquí a Rodri gracias completar ahí la presentación y regresando a esta parte creo que es bien importante porque obviamente manejándolo todo desde Guatemala nuestro distribuidor en México pues por el momento no estamos ahí detrás físicamente ¿verdad? acompañándolo y desarrollando ese distribuidor como estamos actualmente acá estamos viajando entre México y Guatemala actualmente cruzándonos constantemente pero por supuesto que nuestra vida nuestro trayecto nos está empujando hacia ese mercado más grande y estamos en esa etapa de transición para que el resto de este año y el próximo ya estemos mucho más tiempos basados por allá que es la gran apuesta realmente a lo que le hemos ido apostando y como decía Simán actualmente están viendo dos líneas de producto bancitos realmente esta es la marca con una oferta exportable mucho más viable y mundial productos secos corto tiempo de vida entre otros factores y como están viendo aquí el proyecto de Sinaloa estamos buscando replicar producción del hummus no para dejar de hacerlo aquí en Guatemala porque lo estamos haciendo bien y el trabajo con agricultores nos gusta y sé que a nivel de eficiencias es muy bueno lo que estamos haciendo sino que los dije hace unos slides las líneas exitosas como el tahini y el hummus si estamos encontrando maquiladores en México y la idea es tener otro production hub tercero para abastecer este mercado y el mercado del norte entonces todo va a ir sobre esta marca bancitos y la visión macro a la cual le estamos apostando es ir diseñando un portafolio de productos para cada etapa de la vida del ser humano desde categorías de desayuno categorías de bebés entre otros tipos de categoría maximizando el poder mágico de esta legumbre así que muchísimas gracias realmente por conocer un poco la historia estamos ahorita en el reto de crecer nuestra cobertura en México para eso por supuesto buscamos también financiamiento entonces hago ahí la mención ahí abierta de que estamos en procesos de levantamiento de capital también estamos en procesos de buscar y encontrar distribuidores en República Dominicana y en otros países así que también si quieren platicar pues ahí les dejo nuestro QR y ahí estamos también a las órdenes así que muchas gracias aplausos 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 a las órdenes que se nos dan que se han